A continuación, Verde 2.0 Clasificación A. Apto para todo público Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Verde 2.0 Un programa de variedades sobre el acontecer ciudadano con la conducción de Claudia Arteaga Verde 2.0 Gracias por estar semana a semana aquí con nosotros en Verde 2.0 El día de hoy tenemos con invitado a Diego Carneiro Como ustedes saben, él es un joven brasilero que trabaja aquí en Ecuador con la Orquesta de Juventudes La Orquesta Joven, con quien ha conseguido además premios importantísimos Cuando uno piensa en el talento ecuatoriano mezclado con la iniciativa brasilera a nivel global Así es que Diego, bienvenido a este espacio Quisiera que nos cuentes sobre el premio ganado en Europa ¿Qué significó para ustedes y qué significa para el país y para los jóvenes músicos de Ecuador? Bueno, muchas gracias por la oportunidad otra vez Claudia La Orquesta hoy puede celebrar este premio que hace un mes pudimos obtener en Bélgica Fue un festival de música europeo para la juventud Y estuvieron más de 3.500 jóvenes y ganamos una categoría de orquesta Y con música ecuatoriana sobre todo Es decir, muchos estaban tocando la música europea que es Beethoven, Debussy, entre otros Y nosotros tocamos Guevara y Sonara con músicas de la Sierra y mezcladas también con otras de la costa Entonces eso es un motivo Para que uno entienda, es una orquesta de carácter sinfónico, una orquesta joven Exacto ¿Cuántos integrantes son? ¿Qué significa el presente en Europa música ecuatoriana? Guevara es un compositor muy importante nuestro que compone música sinfónica, por decirlo así Pero también llevar tonos de sierra, de costa de Amazonía al mundo europeo Para ellos, bueno, yo estudié en Europa a mitad de mi vida y no conocía la música La diferencia de la música de la costa y la sierra, no conocía absolutamente de Ecuador Entonces, Albaso, por ejemplo, que tocamos Eso demostró un interés increíble, la gente pidiendo música Puedes conseguir interés de la difusión de los compositores ecuatorianos Que, en el caso de Guevara, compositor, podemos decir, de música clásica o académica Como se llama acá, también, es un compositor que estudió la música de Ecuador, nacional Que tiene su, también, origen, también en las nacionalidades que existen acá Pero también con la fusión de música europea en la época de la colonia Eso hace la música nacional muy rica y muy diversa en el sentido que de dos horas para otra ciudad Cambia totalmente el swing, el estilo, algunos acentos en las notas Si, uno puede hablar de un yeraví, de un albaso, de un pasacalle, de un sanjuanito Exactamente Y además, lo sentimos, de una u otra manera, de acuerdo de donde nacimos Exactamente, entonces, traducir esto en instrumentos sinfónicos, vamos a poner así, europeos Eso hace que se genere una novedad, una innovación Y debe ser fantástico, si uno, como ecuatoriano, va a un festival en Bélgica y de pronto escucha un albaso Si, eso fue, inclusive, pudimos conocer allá algunas personas que viven, ecuatorianas que viven allá que nos apoyaron Que emigraron hace unos años y se casaron, tenían su vida y nos apoyaron Porque tengo que comentar que fue una inversión nuestra, viajar a Europa y fue parte de una gira ¿Cuántos integrantes? ¿Cuántos fueron? La orquesta joven hoy en día tiene 90 integrantes ¿Y cuántos viajeron a Europa? Fueron, incluyendo todos, así, fueron unos 12 que estuvieron por allá ¿Por qué? No tuvimos pasajes Entonces tuvimos que invertir y al final reducimos a los chicos Y lamentablemente, con los cortes, con las crisis que tenemos, no pudimos ganar los pasajes Como obtuvimos el año pasado Porque cada año hacemos una gira por Ecuador ¿Y qué países visitan ustedes ahora que se van a ver? ¿Qué otros países europeos visitan? Holanda Este viaje fue, es parte de un, de un, de un propuesta que llamamos Concertos por Ecuador O Gira por Ecuador ¿Qué hacemos? En los Países Bajos, por decirlo así Países Bajos Este año fue Países Bajos Entonces, año pasado fue Alemania, fue, bueno, Ginebra, Suiza, Francia Participamos en dos festivales, tocamos en Naciones Unidas ¿Y cómo logra? Dice ahora, los 12 chicos viajaron con fondos propios Sí En los pasajes Algunos estaban allá ¿Cómo lograr que la gente apoye a Orquesta Joven del Ecuador? Porque lo que hacen ustedes es importantísimo en formación de jóvenes En visibilización del país, en temas artísticos, en conocernos más dentro del propio Ecuador ¿Cómo apoyar? Bueno, hoy en día somos una fundación Entonces, hace cinco meses formamos lo que llamo Amazon Art Que es una propuesta que yo fundé en Londres hace 10 años exactamente Con una iniciativa de intercambio cultural Llevar música, concertos, enseñanza musical, educación musical A sitios donde no existen O mejor, donde nos llega la música que hacemos Entonces, básicamente, Amazon Art Y la orquesta, como un producto, un fruto de Amazon Art Es el brazo ejecutor Desta ideología que viene O idealismo, vamos ponerlo así Mio Porque yo nací en la Amazonía de Brasil Y cuando estudié, fue a mi ayuda Pude yo ser becado Y aprendiendo la música Para Con un intuito mio Era también de retribuir A los que tienen talentos Pero no tienen oportunidad Entonces, yo estuve en África Estuve en muchos países de América Latina Y me casé en Ecuador Hace tres años y medio Y formamos la orquesta Pero la orquesta integra hoy en día Un proceso de núcleos que se está formando Hoy tenemos aquí La orquesta joven Que tiene 40 jóvenes Que integran cinco países La orquesta infantil Que son 38 niños De seis a doce años ¿Y los jóvenes de qué edad son? De la orquesta infantil Tenemos de seis a doce años Y es fruto de la orquesta joven Que tiene de trece a Tres a catorce años Hasta veinte y ocho años Y son jóvenes que vienen No, la adolescencia Según Naciones Unidas Va hasta los veintinueve Así es que todos son adolescentes Incluido Diego Exacto, gracias Pero sí Estos jóvenes se integraron Y forman otros chicos Y la idea es hacer un proceso de formación Y hace dos meses Un mes y medio Dos meses Formamos un núcleo en CMT Centro de Muchacho Trabajador Que es una gran obra resuita Que tiene en Coto Cajal Y nosotros ahí formamos Formamos un coro de 180 niños Bueno, y adolescentes ¿Y cómo ingresan al orquesto? Si hablamos de los cuarenta jóvenes Los X número de niños Los 180 ¿Cómo Diego y el equipo Selecciona quienes tienen habilidades Talentos o inclinación por la música? Bueno, hacemos un proceso O todos lo podemos hacer En principio hacemos Para la joven Porque necesito Yo dirijo a la joven Y quiero profesionalizar Eso, quiero formar músicos Que salgan Muchos de ellos tienen un nivel muy bueno Entonces necesitamos profesionalizar Y hacer que la industria musical Formar público Y generar esa profesión de músico Sea digna Entonces yo lucho mucho para esto Ahora, ¿cómo hacer para integrar? A través de audiciones Para la joven Audiciones Es decir Yo sé tocar la guitarra Me invento Y cada cuánto tiempo Ustedes abren para audiciones Y aceptar a nuevos jóvenes Primero abrimos a cada Es también cuando necesitamos Cuando hay un espacio O, por ejemplo Estábamos ayer Esa semana En Fiscal de Guaranda Internacional Que estaba muy bonito Y tocamos en una escuela Un concierto didáctico Bajamos del bus Llega la madre de mi hija Es una gran flautista Usted tenía tres minutos Para escuchar Eso fue en una escuela Que está a media hora de Guaranda En una escuela El 24 de mayo Con la gran experiencia que tuve Fue muy bueno Porque parte de esto Es un pueblo llamado San Miguel Parte de mi función San Miguel de Bolívar Eso Parte de eso Es descubrir talentos Yo bajé Tocamos Y la madre volvió Por favor Escúcheme Bueno Hagamos aquí Ahora A la audición Entonces Fue también porque la chica Tenía 16 años Tenía 16 años Y tenía Este deseo De participar Y yo creo que No podemos cerrar la puerta ¿Y qué tal tocó? Tocó bien Muy bien Era muy talentosa Aparte de eso Es una chica brillante Y va a venir a Quito Ella estaba en Teguayaquil Y Guaranda Y su madre está trabajando ya Entonces va a venir a Quito Y yo creo que estamos cumpliendo En ese sentido De descubrir talentos Es muy buena Tenía 16 años La chica Y creo que va a llegar aquí Una semana y media o dos Está dispuesta a vivir a Quito Para la orquesta Ser parte de la orquesta Entonces Así como ella Hay chicos también Hay varias cosas Ya son fundación Hay como apoyar a la fundación Ustedes venden discos Hay que comprar los discos Pero Otro punto es ¿Cuán formal Es la instrucción Que ustedes dan? Es decir Yo entro como chica La chica de 16 años De Guaranda ¿Qué documento ¿Qué certificado Ustedes pueden otorgarle Luego de que es parte de Que acredite su formación? Ok Primero cuando llegué acá Mi sueño era formar Esta agrupación Que funcione Que genere Que genere No solo CD Pero genere Una visibilidad Para Ecuador Tanto nacional Que integre La idea Que tenemos La integración También Pero El título Es un sueño Que tenemos Y aún no tenemos La posibilidad De dar un título Que sea reconocido Como A mi deseo Sería Una universidad Entonces Si Buscamos ese título Pero no tenemos Si Formamos chicos Que generamos experiencias En la parte De calidad En la parte De performance Y quizás La performance Es donde yo Estoy insistiendo Más Porque no hay Unas universidades Que insisten En la producción De músicos performance Sino Más bien Pedagogía O sea Yo voy a ser maestro De música Y yo quiero Formar una cátedra De concertistas Que ahí se genera Un otro referencial De músicos Es decir Músicos Que sean Intérpretes Y no pedagogos Pero lo interesante Es que sepan Interpretar Y todo lo que significa Pararse frente a un público Exactamente Que sepan Explorar Hablar Conquistar Inspirar al público Transformar la vida De los músicos De las personas Que son intérpretes Que ellos sean Referentes Y virtuosos Eso aún queremos Estamos produciendo Hay que mirar Y que ocurre Con los procesos legales También En el Ecuador Exactamente Ahora digo Conciertos Esta semana tienen uno El día sábado ¿Cómo asistir? ¿Qué van a ofrecer? Tenemos un concierto Sábado en casa La música A las 7 de la noche Donde vamos a tener Más de 120 chicos En el escenario Vamos a tocar Música ecuatoriana Música clásica Música latinoamericana Y va a haber El coro Va a ser lanzamiento Del coro Que tenemos Núcleo Allá en CMT Y con esto Después de esto Este mes de junio Tocamos en dos festivales Fueron más de seis conciertos Creo que es el séptimo O octavo Este sábado Tocamos con la barra De Italia También Este Próxima semana Yo viajo a un festival A México En México En Puebla Que yo dirijo ¿Bajan chicos? Solo yo A dirigir un grupo en México Yo voy a tocar y dirigir Y durante mi ausencia Casi no le conozco A Diego sin el cello Siempre le veo cargando su cello O llegó sin cello Acá al canal Ay sí Lo siento mucho Llegué directo del festival Pero le comento Durante el festival Ya en México Vamos a hacer una actividad De 1 a 7 De julio Con la embajada de Italia Van a venir muy buenos músicos De Italia Para dar talleres A la orquesta Y hacer un concierto Día 6 Con el embajador Marco Tornetta Exactamente Y día 6 van a hacer un concierto Yo no estaré Pero van a hacer un concierto Con estos músicos En la circasiana Y en conjunto Con el cuerpo diplomático Después de eso Vamos a hacer un concierto En Ambato Y después de este premio Van a hacer un concierto De vacaciones en Ambato Sí Vacacional Durante la nación Es que a veces Todavía el acento portugués Me sale Me sale bastante Entonces la agenda Es así Después de este premio Que salió En France 24 Salió en algunos periódicos Bueno La difusión de la orquesta Está muy buena A nivel internacional Entonces Nacionalmente Aún no tuvimos Este reconocimiento En el sentido De que El premio Sí Está validado A la orquesta A jóvenes O sea Es un respaldo Es un respaldo Para el futuro de ustedes Exacto Entonces Pero después de eso Mucha gente empezó a llamarnos De Guayaquil Para que abramos un núcleo De la Amazonía De Morona Santiago La vice-prefecta De Atalía Nos pidió Para que abramos Una escuela De una orquesta Sinfónica Amazónica Intercultural Yo estuve allá Semana pasada Empezamos el proceso O sea Vamos a tener Tres vacacionales Estos dos meses Estos dos meses Esta interculturalidad También es con Con la nacionalidad Xuar Que estamos también Trabajando De eso Vamos a rescatar Algunos instrumentos Sonoridades Típicas Entonces Son tres vacacionales Regresamos Tenemos un concerto De Puerto Viejo Con la calle de Puerto Viejo Y vamos a hacer también En septiembre En Cuenca Día 19 Y un gran concerto Después de eso En Guayaquil Día 21 Y después Vamos a hacer Alguna opera En octubre Hay una agenda Que si les comento Va hasta diciembre Llena de por lo menos Dos concertos al mes Tanto de música clásica Música cámara Y una pregunta Para presentar un concierto ¿Cuánto tiempo Se preparan En la orquesta? Nosotros tenemos Cuatro ensayos semanales Hoy en día Martes, miércoles, jueves Y sábado ¿De cuánto tiempo Cada ensayo? Tres horas Tres horas Eso Entonces Dependiendo de la dificultad Y hasta de la música Es decir De la exigencia De los instrumentos Que usamos Puede decir Dos meses Tres meses Una semana Dependiendo mucho De la exigencia Tratamos de mezclar Una música Que ya conocemos Con otra que es nueva ¿Y cada cuánto tiempo Renuevan repertorio? A cada mes A cada mes Generamos por lo menos Una novedad No solo eso Generamos un repertorio Pero que también Creamos arreglos Dentro de la orquesta Hay chicos que Hacen arreglos Entonces arreglos de música Que a veces Que no es usual O sea No es muy común Hacemos eso En la orquesta Ahora por ejemplo Sábado vamos a tocar Beethoven También También vamos a tocar Wilson Aro Que es la música Que tocaron los chicos En Belga Y vamos a tocar Vamos a tocar también Mambo De Prado Pérez Prado Y Cuba Que todos los latinos Lo sabemos perfectamente Sí Va a ser bien Mambos Mambo Sí Entonces la orquesta Hoy en día Está amplia ¿Qué canciones va a interpretar El coro del programa Del muchacho trabajador? Va a hacer una canción De la nueva sinfonía Beethoven Hymn de la alegría Y va a ser también Una obra Vazía de barco Por ejemplo Con la orquesta Para que se genere Un lanzamiento bonito También que ellos ya conocen Pero en el himno de la alegría No conocía antes Entonces es una novedad La letra es linda Y eso es inspirador Ahora Va a durar una hora y poco El concierto ¿Cómo apoyar a nosotros? Tenemos páginas Tenemos una sede Hace unas semanas Una sede Que antes no teníamos Es decir Un lugar para enseñar O ensayar música Estamos en la avenida 6 de diciembre Compatria Al lado vecinos De la embajada de Francia Al lado de McDonald's Así Y cerca de la Fiscaría General Del Estado Ahí tienen la sede No puedo visitarles allí Puede ya Nosotros ¿Qué redes sociales tienen? Facebook Twitter Instagram Todo como Orquesta Joven del Ecuador Arroba Orquesta Joven S S También Diego Carnero Chales También pueden buscar Pero ¿Qué estamos generando De novedad? Enseñanza O sea Vamos a generar Ahí que esa orquesta Que está formando Chicos También sea formadora De chicos Y soñamos En conseguir los títulos Claudia No sé Eso habrá que hacer Un trabajo en conjunto Y espero que las autoridades Escuchen Muchísimas gracias A Diego Carnero Quien lidera La Orquesta Joven del Ecuador Hemos hablado con él Sobre su premio en Bélgica Importantísimo para el país Que una orquesta ecuatoriana Gane un premio En el mundo europeo Y la música ecuatoriana Se escuche En Bélgica También él habla De su concierto Que esperamos Que todos ustedes Asistan Este sábado Casa de la Música Siete de la noche En donde además De escuchar A Orquesta Joven del Ecuador Escucharemos El coro del programa El muchacho trabajador Formas de ayudar Asistiendo a conciertos Mirando Siguiendo Apoyando a un grupo En que fundamentalmente Busca enseñar la música A los jóvenes del Ecuador Hablar de niños de seis Hasta jóvenes de veintiocho años Es un rango importante Por lo tanto Felicitaciones a Diego Y esperamos que todos ustedes Apoyen a Diego Carneiro Y a la Orquesta Joven del Ecuador Nos vemos la próxima semana Aquí en Verde 2.0 Las opiniones vertidas En este espacio Por la producción Y dirección del programa Son de exclusiva responsabilidad De sus autores Y de quienes intervienen en ellos Telesucesos Canal 29 UHF Presentó Verde 2.0 Un programa de variedades Sobre el acontecer ciudadano Con la conducción De Claudia Arteaga Verde 2.0 El Espíritu En el futuro No 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 No